Estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico y yo soy Elcardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que se nace, es algo que se aprende por el tiempo y en el camino. Y queríamos recordarles a ustedes algo que ya hemos hablado y les hemos dicho y repetido porque es muy cierto, el perfume, la fragancia que usted usa habitualmente y que se recomienda que sea la que siempre usa, deja una impronta, una huella, un recuerdo, una memoria de usted en quienes lo percibieron y cada vez que perciban esa fragancia se van a acordar de usted. Pero igual que la fragancia, están las palabras, su tono de voz es importante, el volumen, la forma de modularlo, lo grave o lo agudo, la forma en que usted maneja esa posibilidad de hacerlo más aguda, más grave, más lenta, más acelerada, más alto el volumen, más bajo el volumen, es parte de una personalidad de voz, una personalidad que será siempre recordada por quienes ha estado ustedes platicando o hablando de alguna manera. Por eso es muy importante también que si ya entendemos cómo funciona la voz como huella o impronta de uno, toda la personalidad de quien habla se conforma con lo que está diciendo, con lo que dice. A ustedes, nuestros amigos de Estilocracia, a ustedes amigas, a ustedes amigos, estilocratas y visitantes del canal, les hemos dicho y volvemos a decírselo muchas veces, lo que ustedes dicen es muy importante, ustedes no pueden hablar sin pensar porque eso no existe, eso no es cierto, nunca se habla sin pensar, cualquier palabra que salga de la boca de alguien pasó primero por el tamiza y pensamiento, de manera que usted tiene que ser muy cuidadoso con lo que habla, tiene que ser una persona con un bagaje cultural por lo menos normal, para que lo que esté usted diciendo sea coherente con usted mismo. Si usted va a decir algo con lo que no está usted convencido totalmente, tenga mucho cuidado porque eso se llama impostación. Usted tendría que adquirir ciertas prácticas de actuación para poder hacer creíble de parte de usted algo que usted no cree, cosa que no es recomendable, salvo que usted quiera ser un político. Pero usted no es un político, sino una persona normal. Lo que usted dice tiene que ser coherente con sus pensamientos. Y para eso es necesario que su vocabulario se extienda un poco más allá de lo normal. Que tenga usted una serie de sinónimos y una serie de antónimos que le permitan usar una vez un calificativo, luego otro, luego otro, que significa lo mismo porque son sinónimos, pero para que no sea usted repetitivo. Y lo mismo digo con los antónimos, pero también el uso de las palabras. Su léxico tiene que ser un poco más amplio. Y cuanto más amplio sea su léxico, más rico será su lenguaje, más rica será su manera de expresarse y más fácilmente lo van a recordar. Y lo van a recordar de buena manera. Es decir, esta persona, esta chica o este chico estilócrata, de veras sabía lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo. Lo decía de tal forma que era convincente y con unas palabras que no eran las que habitualmente utiliza muchísima gente, sino que estaba utilizando palabras que obviamente eran yo, las aprendió, pero que no son las que se escuchan en una charla normal, en una charla entre comadres, entre amigos, entre compañeros. Eso, eso es una impronta, igual que la fragancia. Eso es lo que queríamos decirles hoy, eso es en lo que queremos hacer énfasis. Enriquezca su vocabulario, amigas y amigos de estilócracia. Enriquezca no. Y eso solamente se logra leyendo. Que les vaya muy bien.